Bien, en este ejemplo voy a programar un semáforo, un semáforo para vehículos, y para ello voy a utilizar una serie de temporizadores. Estos temporizadores, lógicamente, van a controlar el tiempo, en los cuales los tiempos que van a permitir activar los indicadores luminosos, los tres indicadores luminosos que tiene un semáforo. El luminoso verde, el luminoso amarillo y el luminoso rojo. Bueno, pues para ello lo que voy a hacer es, antes de nada, abrir un nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto lo vamos a asociar a un automata, que estoy simulándolo internamente. El automata que estoy simulando con el simulador es un CP1H. Aquí vemos que se está ya ejecutando. Pues cojo un automata CP1H. Es de la CPU, la CPU es la XA, efectivamente. Y las comunicaciones, cuando he hecho la comunicación en el simulador, el tipo de comunicaciones para el simulador es un controller link. Y el número de nodo era el 10. En la red, que está internamente utilizando el simulador para conectarse con el programa CX Programmer. Bien, una vez que tengo ya abierto mi proyecto, vemos que la sección definida por defecto es la sección 1. Y en esta sección 1 voy a añadir una línea de programa en la cual vamos a verificar que funciona nuestro programa. Para ello voy a utilizar dos pulsadores físicos asociados a las entradas físicas digitales, un pulsador de par y un pulsador de marcha, pues simplemente para poner en marcha mi aplicación. Para hacer la entrada en contacto, letra C, voy a utilizar el contacto 0.0 para definir la variable marcha. Y con la tecla control barra derecha, flecha derecha, perdón, llego hasta el final donde ahí, con la letra I del tecladómetro, la instrucción KEEP. La instrucción KEEP me permite definir, con sus dos operandos, el primer operando me define el bit interno que voy a utilizar, solo tiene un operando, no dos. Vemos que el bit que voy a utilizar es un bit interno de la zona de memoria, WORK, bit 0 del canal 0, W0.0. En el automata CQM1 de laboratorio, estas zonas de trabajo, la zona de trabajo WORK no existe. Y recomiendo en el caso del laboratorio utilizar los canales disponibles internos en el PLC, como son los canales de entrada y salidas clásicos, desde el 15 hasta el 95 y desde el 115 al 195, los podemos utilizar para definir bit internos. Voy a utilizar con la letra C otra entrada 0.1 digital, asociado a un pulsador, te oye que está ahí conectado, y ya completo la sintaxis. Vamos a verificar, me conecto, vamos a verificar que funciona el programa, siempre como siempre lo transfiero. Y ya se coloca en modo monitor. Bueno, para verificar el programa, voy a hacerlo ahora simplemente aquí, activando la ventana de vigilancia. Y la ventana de vigilancia, voy a poner direcciones, tanto la 0.0 como la 0.1, y la variable W0.0, que va a representar la variable marcha. Y voy a activar, botón derecho, la variable 0.0, botón derecho seleccionar, la pongo ON. Vemos que funciona y aquí se activa la variable. Voy a seleccionar y ponerla OFF. Y para resetear esa variable W0.0, voy a activar su reset, lo pongo ON, y vemos que funciona, y ahora lo pongo OFF. Bien. Una vez que funciona, lo que voy a hacer es añadir ahora un temporizador. Para añadir un temporizador, hay que utilizar la instrucción T. Y el temporizador tiene una condición. La condición, en este caso, la voy a asociar a la variable W0.0, que representa supuestamente mi puesta en marcha. Por tanto, metro contacto, variable 0.0, W0.0, y control flecha derecha hasta llegar a la instrucción T. La instrucción T ya la hemos visto. Vemos en sus detalles, instrucción T, es un temporizador que temporiza décimas de segundo, 100 milisegundos. Dado en formato BCD. Tiene dos operandos. El primer operando es el número de temporizador. Voy a utilizar el temporizador número 40. Que está dentro de la electrónica de la zona de memoria del PLC. Y el segundo operando me dice el valor de preselección. Vamos a utilizar un valor de preselección que sea constante. Y tiene que ser de tipo BCD. De tipo entero sin signo. Uint BCD. Para definir un dato constante. Almohadilla. Y ahí ya me está diciendo. Valor seleccionado. Y en BCD vamos a dar las unidades en décimas de segundo. Voy a utilizar 30. 3 segundos. 30 décimas de segundo. Que me va a permitir temporizar. Voy a poner aquí en otra red. En la siguiente línea de programa. Voy a utilizar que cuando se active el temporizador. Contacto asociado al temporizador. T40. En el CQM1. Hay que utilizar el nombre variable TIM40. Mientras que en los autómatas modernos. Más avanzados. En las zonas de memoria asignadas al temporizador. Se utiliza la letra T. Tal y como además marca el estándar 61131-3 del IEC. Cuando se active el temporizador. Voy a decir que con la letra O. Se active la salida 100. Cero. Me vuelvo a comunicar. Vuelvo a realizar como siempre la transferencia del programa. Realizada la comunicación. Transfiro el programa. Ya está transferido. Y como siempre me vuelve. Ya está activo el modo monitor. Este modo monitor. Para poder trabajar con el simulador. Bien. Ahora para verdaderamente simularlo de forma más rápida y eficiente. Voy a utilizar la herramienta Switchbox. La herramienta Switchbox. Ya está abierta. Y en esta herramienta Switchbox voy a definir. Pues lógicamente los. El canal de entrada cero. Y el canal de salida. El 100. Los canales. Bueno. Me los ha cambiado. Vamos a volver a cambiar. Canal cero. Y el canal. 100. Y directamente haciendo doble kill en cada uno de estos bits. Puedo simular estas entradas digitales. Digitales. Y también podré ver. El estado de las salidas digitales del canal 100. Bueno. Pues procedo. Hago doble click sobre el pulsador. 0.0. Y veré que se. Que comenzará a temporizar. El temporizador TIN 40. Es un temporizador que empieza desde el valor 30 constante. Y va decrementando en décimas de segundo hasta cero. Vamos a verlo. Doble click. Ya está activo. Reseteo esta. Desactivo esa variable. Y cuando ha finalizado la temporización. Lógicamente yo he programado que. Cuando el bit interno se active. Se active la salida 100. Es lo que ha ocurrido. Voy a resetear el temporizador. Se ha reseteado la salida. Y si vuelvo a darle al pulsador 0.0. Se volverá. Está descontando de nuevo. Bueno. Pues ahora voy a hacer una modificación sencilla. En esta modificación. Lo que voy a hacer es que el propio temporizador. Bueno. Antes de hacer esta modificación. Voy a. Voy a añadir en mi programa. Voy a añadir. Una serie de símbolos. Vamos a definir el símbolo. Asociado. Al bit. Canal 0. Bit 0. Nombre. Vamos a llamarle. Pulsador de marcha. Tipo booleano. Canal 0. Bit 0. Y aquí. Pulsador. De marcha. Voy a definir también otra variable aquí. Interna. En este caso es física. Le voy a llamar. Pulsador de paro. Y dirección o valor. Hemos dicho que era de 0.1. Y representa el pulsador de marcha. Y voy a definir otra variable. Booleana. En este caso. Voy a definir. Variable marcha. También es de tipo booleano. Estos son los. Tipos de datos. Que dispone el PLC. Nosotros básicamente nos vamos a centrar en variables de tipo booleano. Y a esta variable le hemos asignado la zona de memoria work 0.0. Y aquí. Estado. De marcha. Como comentario. Y voy a hacer. Voy a borrar esta. Voy a añadir también. El nombre del programa. Bueno. En este caso voy a añadir. Vamos a hacer. El nombre del programa. Programa. De control. De un semáforo. Aparece ahí. Y vamos a comentar la primera línea. Puesta en marcha. Marcha del sistema. Es importante documentar adecuadamente. Nuestros programas. Y aquí voy a poner. Temporizador. En esta segunda. La línea 1. Temporizador. De. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Esta línea la voy a borrar. La última línea del programa. Y lo que voy a hacer aquí es. Variar el programa. De forma que. Se resetea automáticamente. El temporizador. De tal forma que se resetee con el mismo. Utilizando un contacto. Un contacto asociado al mismo temporizador. T40. Bueno. Para resetearlo. Lo que realmente tiene que ser. Un contacto normalmente cerrado. Para inclinado. Voy a volver a conectarme. Y voy a ver como. Ahora consigo que se resetee el mismo. Y cada vez que. Este descontando. Y alcance el valor nulo. Pues el mismo se va a resetear. Y va a comenzar de nuevo. A temporizar. Y va a estar continuamente. Temporizando. De 30 a 0 unidades. Es decir. De 3 segundos a 0. Y va a estar continuamente temporizando. Cuando acabe. De finalizar cada cuenta. Vuelvo a transferir el programa. A la hora de transferir el programa. Me voy a fijar que ahora. Lo que voy a hacer es añadir. Sí. Está activada la casilla de símbolos. Por lo tanto. Además de añadir el programa. Voy a añadir los símbolos. Me dice que va a afectar el programa. Como siempre. Me cambia el modo de programación. El modo de PLC. Y me lo retorna una vez transferido. Al modo monitor. Bueno. Vuelvo a activar. La herramienta Switchbox. Y vamos a ver ahora. Esta pequeña modificación. Esta pequeña modificación. Repito. Consiste en que. Por el hecho de añadir. Este contacto normalmente cerrado. A la propia entrada del temporizador. Va a provocar sobre el mismo. Que se resete. Cuando finalice la cuenta. Vamos a verlo. Doble clic. En la puesta en marcha. Vemos que está descontando. Y aquí. Vemos que continuamente está descontando. Desde valores. 30 hasta 0. No se ven lógicamente todos los valores. Porque lógicamente. La capacidad de refresco de esta pantalla. Del simulador. No es tan rápida. Como la que podemos tener. En el PLC. Con comunicaciones directas. Bueno. Pues vamos a resetear. La marcha. Y ya tendríamos parado. Momento en el cual. Lógicamente deja. También de. Temporizar. Bueno. Pues visto como funciona un temporizador. Más bien. Recordar como funciona un temporizador. Y como se resetea el mismo. El siguiente paso va a ser. Realizar el programa. Nuestro programa. Hemos dicho que va a ser un control de un semáforo. Para controlar un semáforo. Necesitamos tres salidas. Verde, amarillo y rojo. Y lo que vamos a hacer en este caso es en primer lugar definir tres temporizadores. Y vamos a utilizar tres temporizadores. Vamos a utilizar este mismo. El 40. El 41. El 42. Y los tres temporizadores se van a poner en marcha. El primero se va a poner en marcha. Y va a comenzar a temporizar. Digamos el estado de verde. Vamos a poner que esté en verde siete segundos. Setenta. Unidades en décimas de segundos constantes. Y la condición de reseteo. Pues va a ser cuando finalice. Lógicamente el último temporizador. Que pongamos. Luego lo cambio. Ahora el segundo temporizador. Voy a añadir. Una línea de programa. En la cual. A través del contacto. Marcha. Ahora ya. No pongo. El nombre de la variable. O sea. No pongo el valor de la. El nombre de la variable. 0.0. Pongo directamente marcha. Que ya está definida como símbolo. Y ahora. Cuando haya finalizado el temporizador. Contacto. T40. Lo que voy a hacer es. Que active otro temporizador. Instrucción. Team. El 41. El siguiente. Y en este caso. Voy a poner un valor de preselección. De 3 segundos. 30. Valor constante. Que es el tiempo que va a estar en amarillo. Por lo tanto. Cuando haya finalizado la temporización. Del primer temporizador. Cuando haya finalizado los 7 primeros segundos. Va a comenzar a ponerse. En marcha el temporizador. El temporizador T41. Que va a contar 30 segundos. Perdón. 30 décimas de segundo. Que equivale a 3 segundos. Y lógicamente. Ahora lo que voy a hacer es. Lo mismo con otro temporizador. Para indicar. El número de segundos. Que va a estar en rojo. Lo voy a hacer exactamente igual. Cuando esté en marcha. Contacto. Letra C. Variable marcha. Se autocompleta. Y cuando finalice. El temporizador de amarillo. Estado amarillo. T41. Letra C. T41. Control. Flecha derecha. Instrucción. Team. El número de temporizador. El siguiente. 42. Y con un valor. Le vamos a poner. Que esté en rojo. 10 décimas de. Perdón. 10. 100. 10 segundos. Por lo tanto. Va a estar en verde. 7. Va a estar en amarillo. 3. Y va a estar en rojo. 10 segundos. Esto lógicamente. Se aleja de la realidad. Lo más recomendable. Es poner valores mayores. Pero para simularlo. Ponemos estos valores. Pequeños. Para poder realizar una simulación. Y una verificación más rápida. Como decía antes. Lógicamente. Este temporizador. El primero de ellos. Se debería resetear. Cuando ha finalizado. De temporizar. El temporizador. De. De estado en rojo. Este lo voy a cambiar. Al número. T42. Temporizador de rojo. Y con eso he conseguido. Que este temporizador. Se reseté. Cuando ha finalizado. Temporizar. El temporizador. 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 Y con ello. Consigo que se reinicie el proceso. De cuenta de. Verde. Amarillo. Rojo. 7. 3. Y 10 segundos. Respectivamente. Va a cambiar. Ahora. Temporizador. El comentario. De la línea 1. Voy a poner. Temporizador de. 7 segundos. Verde. Voy a añadir un comentario a la línea 2. Temporizador. De 3 segundos. Amarillo. 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 En la última línea. Temporización. De 10 segundos. 2. En rojo. En rojo. Una vez hecho eso. Ya hemos visto. Ya hemos hecho las 3 temporizaciones. Además autorreseteadas por ellas mismas. Y ahora. Lógicamente. Voy a poner 3 salidas. Que me van a simular el estado de los 3 luminosos del semáforo. Verde. Amarillo. Y rojo. Para ello voy aquí. Y digo. Bueno. Si estamos en marcha. Contacto. Variable. Marcha. ¿Cuándo debería estar el luminoso verde encendido? Pues bueno. Mientras esté temporizando el primer temporizador T40. Es decir. Cuando todavía no haya finalizado el temporizador T40. Barra inclinada del temporizador T40. Y además. Cuando lógicamente. Tampoco esté temporizando el T41. Barra inclinada. Contacto nuevamente cerrado del T41. Y lo mismo. Cuando no esté contando o temporizando el T42. En ese caso. Debo activar la salida. Voy a poner salida. 100. 00. En vez de poner un símbolo. Voy a poner aquí un comentario. Y voy a poner. H1. O H0. Verde. Vamos a razonar ahora cuando. Vamos a buscar las condiciones. En este caso de activación. Que permitan. Activar el luminoso amarillo. En este caso. También debe estar en marcha. Pero ahora sí. En esta misma línea. Lo voy a hacer. Cuando haya finalizado. El temporizador 40. Es decir. Ya haya finalizado. La primera temporización. De los 7 segundos. Contacto. Asociado al temporizador T40. Y tampoco estén los temporizadores T41 y T42. Pues. Copio y pego. Hago más rápido. Y en este caso. Estará temporizando. El temporizador T41. El temporizador T41. Los 3 segundos. Y voy a activar la salida. Letra O. 01. Vamos a poner. H1. Amarillo. Como comentario. Y ahora. ¿Cuándo se debe activar el rojo? Pues el rojo se debe activar. Cuando esté en marcha. Lógicamente. Cuando haya finalizado. El temporizador T40. Y además. El temporizador T41. Lo podría haber hecho en otra línea. Luego aquí. Pues ahora aquí. Cuando haya finalizado. El temporizador T41. Y no haya finalizado. El temporizador T42. En ese caso. Se debería activar la salida. Letra O. 100. 02. H2. Rojo. Bueno. Vamos a guardar. Archivo. Guardar como. Vamos a darle. Semáforo. Activamos. La comunicación. Con el PLC. Que estamos simulando. Aquí no he puesto comentarios. Pero bueno. Sería recomendable hacerlo. Vuelvo a transferir el programa. Es importante añadir. Cuantos más comentarios. Mejor. Y en este caso. Voy a añadir. Todos los comentarios. Al PLC. A la hora de transferir mi programa. Además de los símbolos. También estaba activada la última casilla de verificación. Línea de programa. Conmuta de modo programación. De modo monitorización a modo programación. Y ahora de nuevo se conmuta a modo monitor el PLC. Y ya se está ejecutando mi programa. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver directamente. Cuando le demos la variable marcha. 0.0. Debería comenzar la temporización. La primera temporización. En ese caso. Vamos a ver. Vamos a intentar. Ver cuánta más zona de programa mejor. Ahí ya vemos. Casi todo. Y vamos a comenzar. Repito. Cuando le dé la marcha. Deberá comenzar a decrementar el temporizador T40. Desde 70 a 0. Cuando finalice el primer temporizador T40. Comenzará el primero. El 41. Y luego el 42. Y pasaríamos del estado en rojo. Sin finalizar ninguno de los tres temporizadores. A estado amarillo. Cuando ha finalizado solo el primer temporizador. Y no el segundo. El tercero. Y luego a verde. Vamos a verlo. A ver si funciona. A ver si funciona. Efectivamente. Ahora vemos que se ha puesto en amarillo. Y ahora en rojo. Y si lo he programado bien. Cuando finalicen los 10 segundos. Ahora. Lo ha hecho. De nuevo comienza. El temporizador T40 a contar. Estaría en verde. Ahora en rojo. Y ahora de nuevo. Perdón. En amarillo. Y ahora en rojo. Cuando finalicen los 10 segundos. Ahora está aquí descontando. De nuevo reseteará el T40. Hecho está. Está descontando el T40. Está en verde. Por lo tanto el semáforo. Ahora está en amarillo. Está contando o temporizando el temporizador T41. Y ha pasado rápidamente en los 3 segundos. Y de nuevo el temporizador rojo. Bien. Lógicamente. El proceso se parará cuando le dé al reset. Pulsador de paro. PP 0.1. Lo voy a hacer ahora. Y en ese momento. Lógicamente. Finalizan de temporizar los 3 temporizadores automáticamente. Y se desactivan todas las salidas. Objetivo cumplido. Bueno. Planteo como variante de este ejercicio. Pues añadir un semáforo de peatones. Que se activen simplemente en rojo y en verde. Lógicamente. En rojo y en verde. Para los peatones. Van a ser las funciones lógicas complementarias. Las negadas. Al rojo y verde de los peatones. Es decir. Si está en verde para los. Para los peatones. En teoría. Debería estar rojo. Para los coches. Y viceversa. Suponiendo que. Está asociado. Esos dos semáforos. Al mismo carril. Por el cual circulan. Los peatones. Y los. Y los vehículos. Bueno. Pues eso es todo. Gracias. Bueno. Por el cual. Gracias.